Música Tírate para Tepito, lánzate para Tepito No dejes de ir a Tepito, porque en Tepito se pasa bien Es un barrio colorido, es un pueblo bendecido Llámenle como le llamen, sé que en Tepito se pasa bien De constancia Peralvillo, Peralvillo hasta Rayón Recorre todas sus calles, artes, murales, hay por montón Festival viva mi barrio, martes de arte allá en la plaza Un puente pachecho en casa, es el principio de un vacilón Mercado de Lagunillas, Carmen Granaditas y el de Tepito Gobiernan los vendedores, solo se escuchan sus gritos Mercado de Lagunillas, Carmen Granaditas y el de Tepito Gobiernan los vendedores, solo se escuchan sus gritos Si no tenemos lo conseguimos Pásele joven que anda buscando Si no tenemos lo conseguimos Pásele joven que anda buscando Hablar de boxeo es religión En el gimnasio al barrio nace el boxeador Como el púas Octavio Gómez y el ratón Se reúnen todos a ver el fútbol Acontemos a un blanco anotando su gol Y por algo todos le llaman tiburón Uno se le saludía a la Virgen Guadalupe Otro a San Buda Tadeo que con bendiciones lo cubre Mi gente de mucha fe, trabajadora y persiste Por eso digo mi hermano Tepito existe porque resiste No dejes de ir a Tepito porque en Tepito se pasa bien Llamele como le llame, sé que en Tepito se pasa bien Consiguen mirar de un tornillo hasta un barco Para el pueblo de Tepito dedicado a mi canto Llamele como le llame, sé que en Tepito se pasa bien El más grande mercado latinoamericano en el barrio Tepito Todos somos hermanos Llamele como le llame, sé que en Tepito se pasa bien El corazón del pueblo musical son los sonideros no se pueden quedar Llamele como le llame, sé que en Tepito se pasa bien Tacos al pastor, tripas, longanizas, sabrosos gozones y una chela bien rica Llamele como le llame, sé que en Tepito se pasa bien Barrio de gente trabajadora, echa pa'lante Tepito que lo mejor viene ahora Llamele como le llame, sé que en Tepito se pasa bien Barrio Bravo de Tepito, escúchame cantar Aquí todo se vende menos la dignidad Llamele como le llame, sé que en Tepito se pasa bien A los Moraga con cariño Miqui Recordando a Huiz, la concha, me de Sé que en Tepito se pasa bien La salsa vive en Tepito también Sé que en Tepito se pasa bien Hay atero y chacharero en Tenochila Sé que en Tepito se pasa bien El mejor de los mercados, nadie lo puede llegar Sé que en Tepito se pasa bien Yo soy amado Salsa Te pido, te pido Por tu gente humilde, valiosa y trabajadora Te pido, te pido Siempre serás Barrio Bravo Te pido, te pido Porque es un orgullo ser mexicano Pero es una bendición ser de Te Pinto Serenata con canciones que no olvido Como no olvido nunca A mi barrio querido